Y ese positivismo, supuesto desarrollo, Ha sustituido, la memoria colectiva, Han desviado, por completo el concepto, Fragmentándolo todo, creando varias verdades, Cambiando la forma, afronta esta crisis, En un presente, permanente, Intercambio simbólico, de perdido, Luego del muerte, superas el límite, Raza cósmica, solo tú, Raza cósmica, superas el límite, Raza cósmica, Raza cósmica, Raza cósmica, Raza cósmica, Raza cósmica, En una sociedad tan gris y fría, Llena de abstracciones, como transacciones Ya no nos sabemos, si venimos del futuro O si vamos al pasado, en un turbio de venir Cambiando de forma, afronta esta crisis En un presente, permanente Intercambio simbólico, desvertido Luego del borde, supera sin límite Raza cósmica, solo tú Intercambio simbólico, desvertido El camino de la búsqueda, es la transformación La búsqueda del camino, es la transformación Raza cósmica, solo tú Superas el límite Raza cósmica